El entrenador mexicano Abel Sánchez se espera que más temprano que tarde se confirme la realización de la segunda pelea entre Gennady Golovkin y Saúl El Canelo Álvarez. Conversó con nuestro enviado especial allá en Los Ángeles, Marcelino Castillo, acerca de lo que vio en la primera pelea, sin duda dice Sánchez que Canelo ganó, y también lo que espera en la segunda. Y de una manera muy interesante, muy chispeante, muy irónica, dijo que más bien en la primera pelea ha visto a un Canelo Álvarez que le hizo recordar la pelea de Canelo contra Erislanda y Lara, solo que en la pelea con Golovkin más bien fue Canelo quien se presentó en el papel de Erislanda y Lara, o sea que prácticamente corrió durante todo el combate, algo que espera Abel Sánchez no suceda en esta segunda pelea y que más bien salga Canelo Álvarez a pelear y que sea un encuentro de toma y daca donde se podrá definir según Abel Sánchez quién es el que más pega. Pero mejor veamos qué fue lo que dijo Abel Sánchez a nuestro enviado especial Marcelino Castillo allá en Los Ángeles. Ganó la última vez, para mí ganó la última vez, lo que debe ser para que sea una pelea más atractiva para el público es que Canelo tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer en la primera, es que noqueara a Golovkin, así que se enfrenten unas 3-4 veces más en la pelea, en los rounds del medio, a ver quién mete ese golpe duro, a ver quién aguanta más. Pero la pelea de Hagler Leonard, aunque Leonard era más boxeador, no corrió, no corrió como corrió Canelo. Pensé que estaba mirando la pelea de Lara contra Canelo, no más que Canelo era Lara esta vez. Si nos da el equipo de pelea que esperamos, la primera, creo que todos los fans van a estar bien contentos. Abel Sánchez siempre, de verdad que muy chispeante, muy inteligente en sus respuestas, simplemente pone a Canelo Álvarez en el lugar de Erislandi Lara, por las características del boxeo de ambos, que normalmente son muy diferentes. Lara tiende a ser un estilista, Canelo tiende a ser más fajador, pero se invirtieron los papeles y en la pelea contra Golovkin, Canelo actuó al estilo de Erislandi Lara.